Bueno Víctor, como desde hace varios años, todos los años se conmemora este día tan particular y en esta oportunidad de declararte ciudadano ilustre a vos y de todos los hijos de este pueblo que estuvieron participando en Malvinas. Así es, buenos días, como todos los años desde hace, del 2002 puntualmente que me convencieron, otro veterano de guerra, de participar, como siempre, en honor a los caídos los que dejaron la vida y sus familiares que son héroes también porque son los que nunca más vieron a sus familiares. Y bueno, y hoy particularmente, como en las últimas dos, digamos, eventos relacionados a Malvinas acompañados de Jorge, que nos criamos juntos. Tenemos desde nuestros abuelos que eran vecinos, así que hay muchos que nos unen. El servicio militar que nos incorporan juntos, a los dos meses nos separan y después él tiene la suerte de recuperar a la isla y hacer flamear nuestra bandera. Y yo con todo el dolor, cuando me tengo que venir ya no estaba más flameando nuestra bandera. Pero bueno, yo hoy en día poder hablar y la suerte de tener y seguir juntos a la par con un amigo de acá del pueblo. Bueno, Jorge, contame un poquito sobre este reconocimiento que se les ha dado a ustedes como ciudadano ilustre de parte del municipio, de parte de toda la comunidad de Las Dígueras. Bueno, buenos días. Estamos, yo creo, muy contentos, pero esto es principalmente por los que quedaron allá. Simplemente es para ellos, porque ellos se merecen. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí con nuestra familia y ellos lamentablemente quedaron allá. Y ojalá que algún día tanto la parte política o no sé quién se ocupe realmente de traerlo junto a sus familiares.